¿Quién está? ¿Tres? ¿Hala? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Qué bonito, no? Bueno. ¿Ya listo? Ahora sí. Vamos a ayudar fuerte. ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva! No, no, ve todos los niños, a ver, fuerte ya. ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva! el papá de la cumpleaños ha estado llorando hoy día solo llorando a pasar hoy desde las 2 en la noche queríamos salir no dejaron ya, listo préstenle otra compastera para acá vamos a trabajar con dos compastera, ya y son relámpago por allá esa nosotros trabajamos así y es nuevito es nuevo eso ya está bueno, buenas buenas tardes con todos los presentes que están acá señales, amigos y vamos a tratar de pasar lo mejor que podamos ya que el agua nos da un poquito a la fiesta pero bueno aquí lo vamos a poner al 100% alegre y sin más quiero decirles bienvenidos y muchas gracias están en su casa aplausos aplausos ahora sí les toca la mamita de la cumpleañera vamos a aplausos para la mamita de la cumpleañera aplausos aplausos ahora sí la mamá es cantante el foco internacional ella ha recorrido muchos países ¿no sé qué señora? ¿está recorriendo muchos países? ¿está recorriendo muchos países? sí, como en el Sacha como en el foco de Oriente y la última vez que recorrió desde la carrera de su casa ahí quedó sí sí, la sigo buenas tardes con todos sí, buenas tardes ¿cómo están? y se libera mucho gracias no, no, no no, no no, no no, no ni el papá ni la mamá ahora sí aplausos 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 ahí nomás parecía lluvia nomás acá dentro ahora sí ¿cómo están ustedes niños? bien 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 a ver el niño a ver, trágueme el premio por favor, trágueme el premio vamos, ahora sí usted caballero va a decir luces 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 a ver, vamos luces eso ahora sí usted caballero cámara 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 diga cámara cámara hay dos más ya no diga mucho porque tiene que guardar fuerzas vamos a hacer por acá a ver, a ver venga usted caballero fújase por acá para verlo para que usted también esté aquí en la película vamos a grabarle vino Cholovisión haz piteveña que no te ve también vi usted va a decir acción a ver, diga acción vamos luces cámara acción ahora sí nos falta otro más ahora otro más ahora una chica vamos a seguir usted, niña usted que está ahí a usted le digo esa, usted le digo usted va si está mal la película dice corte ¿ya? vamos ahora sí tú vas a ser el malo ¿ya? pero en vida real no eres malo eres bueno ¿ya? ahora sí tú vas a llegar así camina 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 como yo camino y le vas a decir pum lo disparas ¿ya? a ver eso y no mueres a ver cáigase 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 como muertos levantes 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 ya si los niños lo hacen bien se llevan el premio ¿ya? sí vamos para acá primeramente vamos en este pedacito vamos y ahora sí ya está falta otro pedacito más vale ahora sí no se va a quedar todo el día usted va a hacer la ambulancia ¿ya? ya que lo mandan a él usted va a ir entonces el micrófono por acá el micrófono luces cámara acción ya ven que no sale la película rata un cuate de una si no la cinta se sigue grabando ya bueno resucita acá hablamos de uno uno dos tres luces cámaras gestión la ambulancia más rápido más rápido vamos más rápido más rápido más rápido sí a ver a ver otra niña recogida soltera mucho gusto soltero ¿usted es soltera casada vida divorciada mantenida o recogida? casada porque tal señor no estuviera soltera ¿usted es soltera soltera que está ¿cuántos ceñitos tiene? ahora sí le voy a preguntar ¿cuántos ceñitos tiene? 15 ¿y usted? ¿y usted? 14 eso eso guarda los aplausos ahora sí voy a hacer algo muy sencillo ya a ver háganme la sola para que miren todos ¿no? se pone aquí mejor aquí mirándome para el frente ya esto va a ser muy sencillo algo muy sencillo nada más la que hace mejor fuerte los aplausos cuando yo le pregunte ¿ya? ahora sí música ahí nomás se va a cansar la chica se va a cansar va a ser lo que voy a hacer yo ¿ya? ¿sí? nada más son tres pasitos nada más tres pasitos y nada más música por favor música la chica está pegada en el cemento hacia el pie ya ahora sí porque yo le miramos nada que eso va a ser ya solo tres pasitos nada más ahora sí se pone acá nada más si le cortito se viene para acá es que voy a hacer 1500 juegos que hay que hacer en dos horas 200 en una hora el resto te sobra ahora sí desde el comienzo desde el comienzo por favor del comienzo hay lo más hay lo más no se va a quedar después siguiendo bailando si viene la chica música por favor hay lo más hay lo más otra vez otra vez para ver cómo lo hace mejor para ver cómo lo hace mejor para ver cómo lo hace mejor porque no ha hecho nada vamos a ir suelta esta vez cuando yo le diga música música ahora sí vamos con los aplausos 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 para la primera parellita para la segunda para la tercera búsquenme la 10 la 10 póngale la 10 la 10 el 1 y el 10 el 10 sigue sigue pasando pero eso ahí sigue 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 puede la mano aquí ya ahora sí música por favor va bien bonito mi hermano mi hermano va bien bonito cuando al ratito le pude cuando dio ahí me la música así modela mi hermano ella paraliza el tráfico cuando va pasando va bonito en medio de la calle y se coja ahora sí mentira así nos van a modelar porque se vengan bonitos ya van así así van se dan la vueltita así dan un besito volador pum le cayó la prenda así se dan la vuelta y otro besito al señor le cayó nada más eso es todo ya viene para acá se queda aquí parada ya nada más muy facilito para acá vamos a ver fuerte los aplausos esperen un ratito esperen cuando llegamos aplausos es su hija su nieta sobrina corazón que aplaude la señora Páquina ahora sí música parece que alguien la agarra despacito ahora sí es el comienzo es el comienzo toda la música es el comienzo póngale stop play stop play nada más a ver a ver si alguien me ayuda que siento manejar bien el dividir para que le ponga ahí el dividir suyo vamos ahí y el vecino vale y el vecino el vecino lo llamando al vecino ahora sí música hágalo bien se puede largo el beso no usted mandó para la puerta la señora cuando mandó el beso se activó ahora sí se para para acá por favor se para para acá la que sigue por favor la que sigue le comienzo la música música vale 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 solo un rapito bajen el volumen más bonito por favor la señora va así va contando los pasos uno dos tres cuatro y después así cinco nada más ahora sí música nada más me liga bastante malada quiero escucharte no sé no más nunca hay que alcanzar burlar ante el sol seis dos 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 Diga, diga. ¡Y otra vez! ¡Más bueno! ¡Páreme la música! ¡Páreme la música! ¡Páreme la música! ¡Páreme la música! Ahora sí, se ponen para acá ¿Le duele la mano a toda la chica cuando hacía así? Se cogía la mano Ahora sí, se viene para acá Véngase para casita Usted sí va a ganar ¡Música! 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 Se llevaron la caja Estamos con una grabadora ¡Es música! ¡Páreme la música! ¡Páreme la música! ¡Páreme la música! Aplausos para la niña, ya perdió, ya perdió, ya perdió, se está riendo, ya perdió, se va a sentar, música por favor. Música, ahora, vamos despacio, saca la mano, saca la mano, saca la mano, la otra, la otra, la otra, la otra, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Para abajo, la botina, despacio, despacio, saca la mano, saca la mano, saca la mano, par eso, par esa música, está todo bien, todo bien. Música Eso es lo que vamos a olvidar, ¿ya? Todos con las palmas, todos con las palmas, todos con las palmas Eso, vamos así Moviendo los pechitos Moviendo los pechitos La botita Moviendo los pechitos ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Parece la música! ¡Se va a caer, parece! ¡Existe niño! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Parecía esto, ¿cómo se llama? Las gatas, cuando les sube ¿Pero así? ¡Se bajaba! ¡Se va a sentar niño, muchas gracias! A ver si ponen más palmas con ustedes ¡Hay dos más! Pon acá ¡Ahora sí! ¡Música! La machenaga ¡Parece! ¡A el otro lado! ¡A otro, al otro lado! ¡A otro lado! ¡A otro lado! ¡Es Públicaaaaaa! ¡M�� en droido en elío! ¡Misual! 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 ¡Misual, es cod poder perder su welcomed remplagers! ¡Misual! ¡Las manos, las manos, la manos! La dos más, la dos más, la dos más, la dos más Párenme la posibilidad Señora, por favor, sáquenle las pilas a la niña Ahora sí Señora, no se ría, por Dios, no se ría Y se sigue riendo porque yo la sigo viendo, ¿no? Se va a sentar en la de ellos ¡Qué chévere! Para aquí la familia Eso, la familia de Velasquibarra ha venido por aquí Eso Espérate un poquito, no se creen Se sigue bonito ¿Listo? A ver, DJ ¿Dónde está DJ? Listo Vamos a buscar ¿Dónde van a ser los chabelos, ya? Vamos a buscar una chabelita ¿Dónde está la chabelita? Hay chabelas, se ha ido por aquí Yo vi una chabel, ¿dónde está? Se me ha ido ¿Aquí? ¿Puedo venir para la chabelita yo? ¿No hay? No No hay, no hay, no hay, no hay No hay la chabelita Vamos a hacer una cosa Vamos a llamar A la señora de acá Señorita o señora Señora Está con dolor de cabeza Venga, 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 solo tomar el setadito nada más Venga, venga, apura Venga ¡Apúrate! No, acá, acá está chabelita Venga, venga Venga, venga Empiece bien, se lleva un premio Para su niño ¡Listo! ¡Venga, que oye! Déjame acomodar el calzón Sigue, está aquí Es lo que era Recién el año pasado lo compré Estábamos así buzando Eso Eso Parece yuca hoy Parece yuca hoy Yuca con pedro Acertí bonito, ya Listo Venga, chabelita A ver, cruza la varita así, chabelita Chabela Bonita la chabela, oye ¡Listo, maestro! ¡Suéltela, león, chica! Al mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas, te digo... ¡Chirau! Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias, yo me digo... ¡Ay, chabela! Cuando paso caminando debajo de tu ventana, te echo un grito... ¡Ey, tarpa, chabela! ¡Chirau! ¿Quieres que hacer uno para ganar ese 500 dólares? ¡Chirau! ¡Ay, me siento menos! Y anda que ya son los delqueros, ¿eh? ¡Ay, me siento menos! ¡Ay, me siento menos! ¡Ay, me siento menos! ¿Para qué le muertes? ¿Ah? Si va el niño con el cu cuero... ¡Listo! ¡Música para Chabelo! ¡M эпítace! ¡Ay, no me acuerdo, dios! ¡No me dice...! ¡Para! 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 ¡Protono! ¡Una, sequencesa! ¿No? ¿No? ¡Muévete! ¡Muévete oye! ¡Con miedo a la rabia! ¡La peor más rabia me mata del marronto en el espalto! ¡La uno, ¡oche! ¡La uno, ¡oche! ¿Cuántos años tienes tú? El tipo mayor Ahora sí ¿Coba? ¿Se va a sentar? ¿Espera un ratito? Ahora sí, ¿Usted? Salte como pueda, pero rompa Vamos ahí Fede el brinco A ver, vamos ahí, yo le ayudo Vamos Brinca, brinca Brinca, brinca, brinca Eso, casito, casito, otro poco más A ver, otro poco más Yo te ayudo con los brincos, ¿ya? Vamos ahí, una, dos, tres Es malo Suelto Es malo Vamos, vamos, que sí se puede Vamos a ver Sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí se puede Ya no se pudo, ya Vamos, otra vez, otra vez, muchachos Otra vez, todo, todo Sí se puede 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 No Ay, yo te ayudo a saltar, ¿ya? Tenga Tenga esto, tenga esto A ver, le agacha para abajo y para arriba, ¿ya? Vamos Para abajo, para abajo y yo Ahora sí Ahora sí Después de dormir Fuerte los aplausos para los niños Todos con las manos, todos con las manos Todos con las manos, todos con las manos Todos con las manos, todos con las manos Todos con la vuelta, todos con la vuelta Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo Para abajo Eso Para abajo, para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Páreme la música Ahí nomás Usted para abajo Ahora sí Vamos a romper Usted jala, ¿ya? Solo usted jala ¿Sí? ¿Sí me entendió? Sí me entendió la compañera Ahora sí Música Música, por favor Bailando, bailando Bailando Música, por favor Bailando Música, por favor Bailando 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 Señora, señora Hey, agra Señora Ey Ya no has ¿Ya吗? C чтобы Eh, papi Miren lo que me gané Una cámara No lo consigo Agarra Ok Coja, 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 váleme la música, coja, no sé, coja, ¿no quieres? ¿No quieres? Bueno, vamos a la niña, toma niña, niña, toma, coge, ahora sí, se van a sentar. La mamá rima, su pie sola, la media vuelta, la sacudirá. Ahí me la cosita, ahí lo más, ahí lo más, ya, por aquí tengo a un niño que ya llevó el premio, ahora vamos con otro niño, ya. Ahora sí, ya tengo un niño, me falta una niña, ahora sí, ya está, póngale música. Vamos, vamos, ahí. En la torrente, DJ Zahid, pa' todas las nenas. Para acá, para allá. Ahora sí, párenme la música, párenme la música. Ya tengo a la niña, ahora sí, vamos a coger otro más, son cuatro en total que tengo que coger. Vamos a ver, póngale, póngale la tres, vamos con la niña y nos falta otro niño más. A ver, ustedes venganse para allá. Ahora sí, párenme la música, los reyes del ritmo. Levanta la mano para adelante. Levanta la mano para atrás. Levanta la mano para adelante. Levanta la mano para adelante. Levantando manos para atrás Palante, para atrás Palante, para atrás Palante, para atrás Palante, para atrás Derecha, derecha Izquierda, izquierda Derecha, derecha Izquierda, izquierda Aparte del mundo Hacer el pasito del meñahito Meñahito Listo Para empezar, te vuelvo a cantar Te vuelvo a meñahito Que se empaña más Habla de esa gente, la que está creciendo Escucha mamacita, conté en la mente Habla de rato, que se llama complaciente Es el nuevo evento que se da tan grande El meñahito, el meñahito El meñahito, el meñahito, el meñahito El meñahito, el meñahito Sino de el queñahito Ahora sí, ya tengo a la niña, vamos con un niño y de ahí sí nos vamos a sentar, ¿sí? Yo cojo a los cuatro mejores y se van a sentar, ¿ya? ¿Ya está la música? Hasta eso vamos a heredar a la cumpleañera. ¿Que viva la cumpleañera? ¡Que viva! ¿Cuántos añitos está cumpliendo? ¡Uno! ¿Hago de eso? ¡Que viva! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! Repite de nuevo Parece que ya voy viendo al niño Comencemos para allá ¡Música! 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 Ahora sí, uno, dos, tres ¡Feliz Navidad! Se van a sentar y vamos con la tortita ya ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Eso! ¡Feliz Navidad! 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 Hasta el año de fin ¡Whisky! ¡Whisky! ¡Eso en la foto ya salió! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ven estamos a ti! ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Y que viva la cumpleañera! ¡Felida! Ahora sí, que sople la velita, por favor ¡Sople la velita! ¡Sople la velita! Siga nomás, siga en paz ¡Ey! ¡No se vale! ¡Le tumbó la vela! ¡Préndala, por favor! ¡La cumpleañera con la mamita! ¡El papá tiene mucha fuerza! Ahora sí Sople, sople ¡Apu, apu, apu dice! ¡Eso! ¡Que viva la cumpleañera! ¡Felida! Ahora sí, vamos a cantar una canción que dice muy bonita ¿Sí saben cuál es? ¡Sí! A ver, ¿quién se sabe? Le regaló... No, ¿quién se sabe? Le regaló un premio, ¿ya? ¡Eso! En inglés, ¿saben? ¡Sí! ¿Sí saben? ¡Sí! ¿Sí saben inglés? ¿Sí se saben? Ya, pero dejamos para otro día porque yo no me la sé, ¿ya? No me la... No me la aprendí, mentira Vamos, uno, dos, tres ¡Fapi bebe tuyo! ¡Fapi bebe tuyo! ¡Y que viva la cumpleañera! ¡Felida! ¿Cuántos añitos están cumpliendo? ¡Fapi bebe tuyo! ¡Fapi bebe tuyo! Ahora sí, se sientan los niños que van a comenzar a repartir la torta y después del pastel, ¿sí? ¿Ya? Se sientan ¡Eso! ¡Acuéstale! ¡Eso! ¡Acuéstale! 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 ¡Eso ahí! ¿Listo? ¡Duro con la pierna! ¡Alzale nadie! ¡Alzale! 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 ¡Alzale tú también! ¡Alzale! ¡Alzale también! ¡Alzale! 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 ¡Eso! ¡Vamos a ver quién le vuelve a ver! ¡Eso! ¡Un aplauso por ella! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Alzale! ¡Ablaz! ¡Abraz! ¡Aquí no lo quedas! ¡Yo me invierta! ¡Aquí no lo quedas! 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 ¡Ey! ¡Es una orden!